Y hola amigos del youtube y bienvenidos a este nuevo video de Ninja Gaiden Black Donde les contestare a todos los que tienen su duda de que pasa si terminas Maestro Ninja Como todos sabemos Maestro Ninja es la ultima dificultad del juego Ninja Gaiden Black Y la mas dificil de todas y de todos los tiempos Aquí estamos en Maestro Ninja en el capitulo 16 Justamente en el final, ahorita lo vamos a pasar y ustedes mismos con sus ojos van a ver que es lo que sucede Esta es la tercera vez en mi vida que me animo a pasar esto Ya no lo vuelvo a hacer, ahora si no lo vuelvo a hacer Es un completo infierno, van a decir que exagero muchísimo con esta dificultad Pero quienes conozcan este juego y alguna vez en su vida hayan intentado pasar esta dificultad Saben que es catalogada casi por imposible, por impasable Es un desafío totalmente increíble quien se anime a terminar esta senda La verdad yo me estuve a punto de dar por vencido muchas veces En esta tercera vez, no se como de pequeño me había animado Esta es una de esas dificultades en los juegos que no se ven claramente ya hoy en día Es uno de esos juegos que te exigen en esta dificultad morir mil veces para pasar solamente una sola sección Así es, necesitas mucha memoria Más que nada tener una voluntad de acero para poder pasarlo Lo que lo hace muy difícil es que todos los enemigos te bajan muchísima vida Además todo está incrementado de precio O sea, no puedes darte muchos lujos con las curaciones Y más que nada que los enemigos son demasiados, salen muchísimos y de los más complicados desde los primeros niveles Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema que les quería hablar yo desde hace mucho tiempo Para los que no sabían, en modo Maestro Ninja debutó en Ninja Gaiden Black Porque en el Ninja Gaiden original de Xbox, el primerito, no existía Maestro Ninja Solamente estaba hasta muy difícil y ya Y entonces el Maestro Itakagi, para hacernos la vida mucho más imposible Agregó Maestro Ninja a su última obra maestra, Ninja Gaiden Black Y pues aquí ya tenemos la dificultad más alta, más antes vista en un Ninja Gaiden La verdad, comparando Ninja Gaiden 2 y Ninja Gaiden 3 en su senda de Maestro Ninja Yo diría que las dos en su dificultad de muy difícil No, Ninja Gaiden Black en muy difícil se le iguala a los otros dos Pero Maestro Ninja va mucho más allá Les voy a decir que algún día les voy a hacer una guía sobre el modo Maestro Ninja Porque ahora que lo veo, sí se puede terminar, aunque va a ser muy larga la guía Sí lo voy a hacer Primero vamos a comenzar con la guía del modo difícil Eso es también un aviso, sí viene la guía del modo difícil Y tal vez ya comience en unas dos semanas la guía Después va a empezar la guía del muy difícil Y después la guía del Maestro Ninja Para todos los que estén atorados en el Maestro Ninja Les unas palabras tal vez de apoyo No crean que, o sea yo lo sé jugar un poquito Pero no crean que lo pasé así en dos, tres días Ahorita en este video tal vez lo estén viendo y digan No, pues se hizo fácil, pero no Detrás de este video están más de dos mil o tres mil muertes Que me morí para poder completar esta senda Pero, pues sí se puede Ustedes nada más, ustedes siganle dando De verdad que ahí se puede Nada más no hay que perder la paciencia ni la calma con este modo Que es un completo infierno La verdad, un desafío para cualquier gamer Que le gusten este tipo de juegos de acción O sea, este tipo que son los hack and slash Como Devil May Cry y God of War De verdad que un completo desafío Ninja Gaiden Black En su dificultad de Maestro Ninja Aquí estamos en la batalla con el jefe final Fien Murai Este tipo hay que cuidarse mucho de él Porque en esa dificultad Las veces que lo intenté matar Te llega a matar hasta de dos golpes El poco daño que me ha hecho Ha sido de que este jefe Aunque te cubras te hace daño Pero bueno, aquí está derrotado Ah, no, no se deja matar Van a ver qué es lo que sucede A mí también me daba mucha curiosidad Saber qué es lo que pasaba Y pues por eso me animé otra vez Porque ya no me acordaba la verdad De qué diablo sucedía Si completaba Maestro Ninja Porque como todos saben Al completar la dificultad Very Hard Te dan el último traje Pero qué pasa cuando lo haces el Maestro Vamos a ver Todo completo 13 horas 22 de puro sufrimiento Vamos a ver qué sucede Aquí vamos señoras y señores Le damos X y... Oh, qué me van a dar Ah, Hat Ninja Soy Noob Y aquí está la respuesta ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Absolutamente nada No pasa absolutamente nada Y les voy a decir El por qué no pasa nada Cuando lo completas Porque esta es una dificultad Agregada en Ninja Gaiden Black El mismo Maestro Itakagi O sea, el creador del juego Lo dijo Que menos de 5 personas En todo Tokio Así lo dijo él Iban a poder completar ese modo Así que obviamente No puso recompensa Por completarla Más que Tu satisfacción De saber que lo lograste Así que no hay premio Por hacerlo No hay más misiones No hay un traje No hay juego extra No hay arma nueva No hay nada No hay nada Absolutamente nada Más que saber que lo lograste Y esa es la razón Porque el mismo creador Había dicho que era imposible De pasar Y de hecho sí Casi Es casi imposible Pero bueno Esa es la respuesta Para los que tenían la duda No pasa absolutamente nada Y pues espero Se animen a completarla Que de verdad Está difícil Gracias por ver Y nos vemos Y nos vemos